hola hola a todos bienvenidos de nuevo a este espacio familiar que te brinda la caja de compensación caja más en casa hoy traemos tres ejercicios para mejorar el equilibrio en los adultos mayores vamos a verlos ejercicio número uno nos ubicamos detrás de una silla de pie estable ubicando pie derecho al frente y pie izquierdo atrás lo más amplio que la persona pueda con punta de ambos pies viendo al frente elevamos brazos a 90 grados y mantenemos la posición por 10 segundos reducir la distancia entre ambos pies volver a elevar brazos y mantener la posición por 10 segundos ya por último juntamos pies con punta de pies con talón elevamos brazos y mantenemos la posición por 10 segundos si se dificulta en mantener la posición puede apoyarse con un brazo poco con ambos brazos realizar cambio en la posición de los pies izquierdo al frente y derecho atrás con este ejercicio trabajamos el equilibrio estático ejercicio número 2 la misma posición la mantenemos colocando ambas manos sobre la silla y derecho queda fijo y el pie izquierdo se une punta con talón por el frente de pie derecho y cambiar a punta con talón por atrás realizamos de 10 a 15 repeticiones para incrementar el grado de dificultad realizamos el ejercicio con el menor apoyo posible hacer el cambio de lado con este ejercicio trabajamos el equilibrio dinámico ejercicio número 3 apoyando ambas manos sobre la silla pie derecho ubicado al frente y pie izquierdo ubicado atrás lo más amplio que podamos doblamos o flexionamos rodilla derecha sin despegar el pie izquierdo del piso manteniendo la posición de 3 a 5 segundos y volver a estirar la rodilla realizar de 8 a 12 repeticiones y hacer cambio de pie para incrementar el grado de dificultad lo intentaremos en el apoyo de las manos en este ejercicio aparte de trabajar el equilibrio trabajamos propia excepción y fuerza en cuádriceps muchas gracias por acompañarnos en la realización de estos tres ejercicios espero los hayas disfrutado dale me gusta este vídeo compártelo con otros síguenos en nuestras redes sociales y quédate en casa continúa con todas las medidas de bioseguridad recuerda en campamás te acompañamos en estas clases virtuales un abrazo para todos y dios los bendiga gracias y y y y y y y y